¡Bienvenido a Doña Dolores! ¡Fuérdolos aplausos! Se perdió el mejor chiste. El chiste que chupa pinga. En premium, en premium, en premium. ¡Qué terrible! Bueno, Doña Dolores, cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Cómo te entendiste de nuevo? Acá, hijita, todo bien, sí. Y de allá no se ve para acá adentro, ¿no, padre? Está con las piernas abiertas. No, no, no te preocupes. Cuidado, en la primera fila, cuidado, primera fila, cuidado. Se puede ver el clítoris, cuidado. No, 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 por favor. Y no miren para acá porque se pueden convertir en piedra. ¡Ay, medusa! ¡Ay, medusa! Yo pensé que era tu rulo nomás. No, hijita, no sabes. Ah, tienes tentáculos. Muy bien, ya estamos. Y así el frío y qué más. ¿Y tú cómo has estado? Yo he estado bien, he estado, esta semana he estado full juerga. Sin querer queriendo me la pegué. ¡Ay, qué raro! No, ya hace tiempo que no puedo. ¿Que todos los días? El martes y el miércoles, chica. El viernes. Sí, como si tuviera plata. Yo voy, me la pego, chica. Como si tu hija estuviera bien. Sí, también. No, no, pero me medico. Yo, su pantoprazol, que es más fuerte que la omeprazol. Apunten, gente, apunten. Apunten, brother. Es facto. ¿Antes o después? Antes. Antes. Es siempre, una media hora antes de tomar, de ir a tomar, tu omeprazol. Pantoprazol. Bueno, yo pantoprazol porque yo tengo mi gastritis severa, pero una omeprazol es suficiente. Ah, ya, ya. Pero el mío es más fuerte. Pero omeprazol es para el estómago. Para, claro. Para el hígado, epavionta. Epavionta o epamax, ¿no? Ajá. Y la combinación. Se puede no. Es que yo no puedo meterle las dos porque puto un traguito y me voy a la mierda. O sea, ¿qué? Solo voy a cubrir mi estómago, tranquilo. ¿Qué pasa si te tomas las dos te borrachas más rápido? Es que yo me dopo, pues. Yo no tomo pastillas, así nomás. Yo curo todo naturalmente. Entonces, los chicos que vayan a salir con Norca y que quieran que les salga barato, ¿no? Entonces, su omeprazol, su omeprazol, un trago y ese hecho. Nada que clona, nada, nada. No te piden receta para esto, no te piden receta. Si así sale. Oye, carajo, déjenme decir cómo pepearme, ¿no? Si así sale es fácil. Así no es. Y seis margaritos, y seis margaritos, pero... Ya fue. Así no es. Y chacalón de fondo, vas. No me empilen con cubio, no paro. No sé de dónde me sale mi norteña. Yo no tengo nada de norteño. Nada de nada. Pero bueno. Y ya pues el martes salí a tonear, el miércoles salí a tonear. Fui a ver la obra de Hopla, de... ¿Cómo se llama? La Corrupta Comedia. La Corrupta Comedia. De verdad, vayan a verla. Muy caguerrisa. ¿Dónde se está presentando? En el Julieta. Está muy chévere. Creo que el cierre es 27 y 28 de julio. O 28 y 29 de julio. ¿Y qué días, todos los días o cómo? Miércoles y jueves. Miércoles y jueves. No, martes y miércoles. Martes y miércoles. Martes y miércoles de julio. No sabemos, gente. No, no, martes y miércoles. Lo siento, no me llaman con el show. La próxima me llaman y yo me muerco. No, mentira. Es que sí, pero yo no la hago. Pero, o sea, hicieron un show muy chévere. Pasaron por la historia de corrupción del Perú. Hay una mecha de 15 más corruptos. Es increíble, güey. Y te estoy hablando de una mecha de debate. Te estoy hablando de mechas a puños. Afirme. Se sacan su mierda entre presidentes. Es bacán, es bacán. Ver eso es, pero... Sí. Liberador. Muchos hemos querido ver eso. Sí. Ha estado chévere, ha estado chévere. Y Job hace de Bolívar. No te puedes perder. De jabón ni cagando. No, no. Sí, ni monjo, porque para el otro no tiene cuerpo. Para el otro no tiene cuerpo. ¿Qué va a ser Bolívar jabón, brother? Llega líquido, llega. Muestra gratis, nos muestra gratis. No, pero es de Bolívar. El gran conquistador. Ah, ya. Claro. Y hace de Bolívar y me encanta su acento. Liberador, no conquistador, te están diciendo por ahí. Conquistador, liberador. Por ahí he escuchado que te han dicho ignorante de mierda. La canción del conquistador. Sí, 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 sí. ¿Quién me ha dicho eso, Celana? Ya no sé, por allá fue, por allá fue, por allá fue. En este momento, mamá huevo. Ay, Bolívar, peé, Bolívar. Claro. Sabe, sabe. Claro, coño, le vale. Te mata. ¿Sabes que ellos no dicen, ellos no dicen, concha le vale, lo dicen en otro país? Pero como las imitaciones acá decían todo el tiempo, concha le vale, la gente cree que los venezolanos dicen concha le vale. Ah, Carlos Álvarez tiene la culpa. Claro que sí. ¿Es coño le vale? No, no. ¿Es coño? ¿Cuánto? ¿O vale? ¿Qué vale? ¿O no vale? Ah, ya. ¿O cuánto vale tu coño? ¿A cuánto? ¿A cuánto el coño? ¿A ese coño no vale? A ese coño no vale. ¿Qué estúpido que eres? Por favor, fuertes los aplausos para Yoshio Ruiz. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estás? Disculparán la voz, disculparán la voz. Buena, buena, buena. ¿Cómo estás Yoshio? ¿Qué tal tu vuelo? ¿Qué tal tu cumpleaños? Bien, bien. El sábado fue mi cumpleaños. Han sido tres días. Feliz cumpleaños retrasado. Recién me ha saludado. No me ha saludado, gente. No me ha saludado. Le daba like a todas mis publicaciones de cumpleaños, a todas mis historias y ni un feliz cumpleaños. Qué horrible, Carlos. Qué horrible. Deja de poner la gente en mi contra, ¿ok? Pongo ahí abajo a talagüedas. ¿Ah, sí? ¿Tú me saludaste para mi cumpleaños? Obvio. ¿Cuándo es? Exactamente. En cambio, yo sé que tu cumpleaños es 13 de julio. ¡Oh, fuera! De todos los años. Ay, a todos los años. De todos los años. Claro. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 7 de abril de todos los años. Aries. Soy Aries con ascendente Leo. ¡Ay, Dios mío! A cachudas. Cachuda con melena. Mi rulo no deja que se vean los cachos. Cachuda y se... Así soy. Pero bueno, ¿y qué tal tu celebración de cumpleaños? Que ha sido como fiesta patronal. Viernes 12 hicimos show con Brian. Creo que tú lo viste llegar a cómo llegó acá la transmisión. Qué aburrió. Se fue de boleto y... Bien, ¿pa' qué? Le hemos pasado chévere. Sí, vino de boleto. Vino tomando eso que estabas tomando. Agua. No, no, el otro. El Monster. No he visto nadie. Monster. Mango, no sé qué cosa. Gente, no hay nada. Mambo loco. Esa huevada huele igualito al punto G de Maracuyá. ¡Sí! ¿Dónde está el punto G de Maracuyá? Son varias pepitas. ¿Cuál de todas? Ustedes tienen la pulpa porque ustedes se ríen de esto. Ni digan nada en los comentarios porque ustedes lo pidieron. Pero bueno. Cuéntanos, doña Dolores. Acá, bien, escuchando lo de los puntos G de la fruta. Aunque mis sobrinos lo prueban con la papaya. Siempre le buscan a ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué sobrinos? Ay, el enfermo ese es ese también. Ese la conoce. Muy bien. Ah, ¿él también te ha probado la papaya? ¿Cómo? No. La, tu jugo. No, ¿no has visto esas películas que le hacen un huequito a la papaya? ¡Oh! ¡Claro! ¿Cómo pipa? ¿Cómo pipa? ¡No! Ah, ya. Oye. No, le hacen un hueco a la papaya. ¿Pero le sacan las pepas o no? Porque es importante. La pepa arde, dice. La pepa revieta. La pepa amarga. O sea, lo que voy es, yo como mujer, sin tener pene, veo... O sea, digo, yo le dejaría, yo le dejaría las bolas, ¿no? O sea, la... Con todo y bolas, ¿no? Yo le dejaría la pepita, la pepita a la papaya. Mañana por... Claro. Ya no necesita, claro. Claro, ya está. ¿Qué? Sí. Dicen, ¿no? Ah, ya. No sé, me han contado. Dicen que la pepita te purga. Claro. También vi que Grillo estrenó su show. Vi a Grillo cachando papayas. ¡Qué asco! Un Grillo no, un Grillo, un Grillo. No, yo sé, yo sé, pero me imaginé ahorita un Grillo cachando papayas. ¡Crick, crick, crick! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí se puede reír, sí se puede reír, sí se puede reír. ¡Qué rico! Esta no me va a cortar la cabeza cuando termine. Es el amantispack. ¡Puta amantispack! Bueno. Pero bueno. Oye, después de toda esta conversa tan, ¿no? Un saludo para mis nietecitos que me están viendo de cinco años, cuatro años y que se acaba de destruir su... No, ellos no pueden ver el programa. No, no pueden. Son ciegos. No, sino que en este programa sale un aviso al principio, un disclaimer que me hizo poner el estado peruano. Como tienes 14 en una página porno y dices, sí, tengo 18. Sí, sí, claro. Pero tú sabes, pues, ¿no? Cómo es. Entonces... La hipocresía. Esto no lo ven menores de edad. Y si lo ven menores de edad, es con permiso de sus padres. Y si no le has dado permiso, ando, fíjate qué cosa está haciendo tu chivolo y mierda. Así es. ¡Cabrón! Y si se ha encerrado en el baño, dile que aplauda. Va, puede ser... Ah, ya sabes. Sí, pero yo le hago... Perdón, amigo, se me ha venido embalado. ¿Qué ha pasado? Ese aplauso es un splash, splash, splash. Es porque humecta. Está en piscina. Sea World. Lo siento, me hidrato. Así en la vida. Ese ASMR va a salir de verdad. Va a salir bien. Va a salir bien. Y ve a Q10. Pero bueno, ¿qué más se han hecho? ¿Qué tal tu campeonato de...? Ah, se me salió el día del sábado. Ay, qué lindo. Estoy en Olimpiadas de Exaluno y teníamos partido de balón mano, pues, ¿no? Y me caí un pelotazo y mi dedo de acá se hizo una seta, así. Pero ya lo puse en su sitio. ¡Eras Harry Potter! Tapiola, tapiola, tapiola. Pero no se te fracturó. Pero ¿cómo te...? No, se salió nada más. ¿Qué pasó? ¿Pero qué...? Tiraron una pelota y en lugar de agarrarla así, me chocó a Capi, ¿no? Ah. Y en Olimpiadas se fue para atrás y así se hizo una seta. Pero ya está de apiola, ahí quedó. Pero ¿te lo arreglaron ahí mismo? Así, ¡prrrr! O sea, yo lo vi que estaba así y me lo jalé nomás, ¿no? Cuando lo ves, chueco, lo jalas. Claro, pero... De cotadita. Qué nerviosa. Qué salvaje de mierda que es. Sí, así. Lo siento. Pero estamos bien, estamos bien, estamos bien. A ver, es así, chévere. Pero... Ah, buena. Estamos chévere. Es una eñe. Es ñévere. Estamos ñévere. Estamos ñén. Estamos ñén. Estamos ñén, estamos ñén. Y bueno, ¿y tú fuiste a su cumpleaños o no? Recién lo conoces. Tú estás con Roche. Tú estás con Roche que ni siquiera lo has saludado. Pero si no les ha pasado de que a veces, sabes que es el cumpleaños de un amigo y ves las historias y tal, y solo le das like porque te da una flojera horrible escribirle, ay, feliz cumpleaños. ¿Les ha pasado? Sí pasa. Yo ni like, a veces simplemente me hago el webon nomás. Ah, no, yo sí, yo sí veo todo y me doy cuenta, entonces digo, ok, en un ratito que estoy pendiente lo saludo. Claro. Y se pasa hasta el siguiente cumpleaños, ¿por qué no? Y al siguiente cumpleaños le digo, ay, feliz navidad, feliz navidad, feliz cumpleaños retrasado y este. No, no le digas así. O sea, encima le dices así, no, 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 encima le dices así. Te hagan afunar por menos, te van a afunar hoy, te van a afunar hoy, te van a afunar hoy. Oye, sí, pues, oye, muchas gracias por acompañarme de verdad, por apoyarme en estos momentos de cambio. Y a todos ustedes de verdad también, gracias por acompañarme en estos momentos. Pero bueno, igual no se preocupen porque completa la hay para rato. Claro. Porque esto me paga mi vida. Entonces, ya saben. Tampoco. La cagada. Chicas, sí, si supieran todo lo que valen, sus comentarios, sus likes, su suscripción. Comenten, comenten, comenten. Comenten, amigos, porque en verdad vale, vale un montón, ¿ok? Vale como cinco céntimos. Comenten, así, x, 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 x. Sí. Copy, copy, copy. Punto, punto, punto. Punto, enter, punto, enter, punto, enter. Qué presente. Chiquiwilo tiene la culpa, maldito. La maldición era real. Hermana, ¿cuánto tiempo tienes viuda? Cuéntanos. Uy, viuda, ya tengo tiempo. ¿Cómo se llamaba tu esposo? Machuca. Machuca, señor. Machuca, señor Machuca. Yo soy viuda por opción propia. Por esfuerzo propio, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿hace cuánto tiempo? Ya tiempo, ya. Mis hijos ya crecieron. ¿Sigue viviendo tu hijo mayor contigo? Ya, ya llegaste. Siguen viviendo los parásitos. Esa es la miocicita, de verdad. Sí soy. Por eso tengo que trabajar. Y por eso me voy a presentar el 22 de julio. Cuidado. En la estación de Barranco, el 22 de julio a las siete y media de la noche. Una noche con dolores, para que vayan a ver. Una noche con dolores, no te lo pierdas. Lleva tu panadol. ¡Qué lindo! Buena, buena, vayan a verlo. Antes de continuar, también quería mandarle saludos a todos mis seguidores. Yo me estoy activando mucho el TikTok, ¿no? Ah, sí, en el TikTok, entonces. El TikTok estoy que le doy, le doy. Está como dona Dolores, ¿no? Doña Dolores. Doña con ñ. Doña Dolores, con ñ. Salgo yo así. Así entonces, este, a toda mi gente que me está viendo, un beso enorme para ustedes. Besitos. ¿Ya estás? Ya estoy. Rasca ollas, gracias. Miserables, ridículos. Así los trato, así los trato. ¿Por qué? Con mucho cariño. ¿Por qué rasca ollas? ¿Porque son pobres o porque lavan ollas? No, porque, no. ¿Restauran ollas? Mira, la idea del TikTok, así como tú estás acá, este, suplicando porque te den likes y eso. Óigame, oye. Fría mi tía, fría mi tía. Lo peor de todo es que es verdad. Ya, yo en TikTok lo hago, yo en TikTok lo hago, pero para que me manden rositas, ¿no? ¿Saben de esas de las rositas? Ah, la de tap, tap, tap para la pantalla. Claro, el tap, tap para la pantalla, el tap, tap para la pantalla no vale ni michi, ¿no? Entonces, este, no, ya, seamos sinceros. Ah, no vale dinero, no vale dinero. Pero te da punto. O sea, yo le meto fa, fa, fa para la pantalla. Fa, fa para la pantalla. Fa, fa para la pantalla, mi amor. Fa, fa para, y de ahí ya me llueve mi plata. Pero eso es en OnlyFans. De ahí llueve. Y hay los regalitos, ¿no? Que van desde la rosita, los heladitos, las maraquitas. ¿Me electrocutaste, Pedrito? Eso que no vale ni mierda. Ah, y has hecho la de, ¿me electrocutaste, Pedrito? ¿Me electrocutaste? ¿Lo has hecho? ¿Cuánto vale un me electrocutaste, Pedrito, no? Porque nada asumido. Nada, nada. O sea, que la gente... ¡Ay, cuidado, cuidado! Pedrito, cuidado. ¿Sabes? ¡Pedrito! 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 ¡Pedrito en el cielo! No, lo que yo hago es cuando me mandan al ladito, le digo, ¡Ay, gracias! Del ladito al ladito de dos bolas. ¿Te has dado cuenta que tengo una fijación con esta vaina? Manden sus heladitos, ya sabes. ¿Con el pene? No. Con los heladitos. Ah, con el pelado. Es que a cierta edad ya una se vuelve experta, pues. Ya ni muerdes. Te sacas la muela, te sacas la muela, te sacas la muela, la dejas en el vasito y venga. Pero ¿sabes que también existen estas férulas? Ahí en los comentarios estamos diciendo, ¡Qué rico! De todas maneras, de todas maneras. Minuto tal, ¡qué rico! Yoshio, sabemos que eres tú. Mis cuentas férulas. Pero las férulas, pues. Te pones férula y férula en los dientes, esto ya no raspa. Mira. Consejo del experto a Mamona. Tiene la muela filuda, dice. No tiene la muela filuda. Me han afilado mucho la carilla. Es para cortar la carne, bebé. La carne que tiene. Cuidado, gente, que muerde. Carajo, esa mamosa que me pone así. ¿Por qué me activas la mañacería? Oye, escúchame, pero también hay regalitos. Ponte ahí un león, creo que cuesta como 150 dólares. 99, 1999 monedas. El universo y todo lo demás. ¿Cuánto es eso? Y hay chicos, hay un chico que, un peruano, ¿eh? Un peruano que se hizo una batalla oficial con un árabe. En cinco minutos se hizo más de 300 mil dólares. ¡Ven la mierda! El chico peruano. El chico peruano en cinco minutos. A ver, pextorcionarlo. A ver, tú, ¿no? R2, R2. Tenías que hacer tu guía. A ver, pextorcionarlo. Sí, sabrás. ¿Qué hablas? Me has hecho acordar una noticia que no tiene nada que ver, que la leí hoy día con Guillermo y con el Cacash. El hombre llegó a la luna. Una huevona, una huevona que tiene OnlyFans, se subió al metro y decidió grabar ahí su sesión amatoria. ¿Qué va a ser acá? No. No hay espacio, dice, no hay espacio en el metro. No entra ni el metro. Ahora apunta, ahora apunta, no se puede, la huevona. Entra calata y le dice, ay, puta madre, se le quedó la ropa afuera, la chica, no, que ya no entra nadie, ya. Entonces. En México. En México, se sube al metro con la gente ahí y se pone a tirar, o a tirar o a masturbarse, no sé, a masturbarse, a masturbarse. A tan enteraditos, toditos, a coches, madre. ¿Cómo sabe, cómo sabe? Dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Oye, carajo. ¿Cómo sabes? Así subirá. Ay, y la niña del costado le dijo, ¿qué es tirar hoy? La mima del zumbido. Ella quiere que yo te bote, ella quiere que yo te bote, es lo que pasa, está incendiándolo. Pero bueno, ya, la cosa es que la chica se sube al metro y comienza a su, no, comienza a meterle. Anta que bailaba, como los gorilas, como los gorilas, anta que bailaba. Le metió la escurra. Era melody, melody, era. Claro que sí, no, le metió su chilindrina guachana. Ah, le metió su reguetoneando. Reguetoneando. Eso vale mi moño. Así le dijeron. Odia, bro, odia que le digan eso, no le digas así. Bueno, debe estar borracho también, no. Si entiendes lo que hemos dicho. Entonces, la ONA empieza, pues, ¿no? Que la gente dice, ay, ¿qué le pasa a esta huevona? ¿La chilindrina? Eso no vale mi boleto, ¿no? Ah, ya, a la mexicana. A la chica, a la mexicana. Ajá, que estaba ahí, pues, ¿no? En pleno DJ. En el metro, pues, ha visto y paciencia a todo el mundo. Y la ONA se viene y le mete su escuadre, su escuadre, chorro de agua, man. Ya, a todo el mundo y bendecidos todos. Ah, puta, qué hidrobomba, qué mierda. No tengo idea. La huevona, bien hidratada, muy bien amiga, pero... Es un aspersor de parque. Empezó a girar así, boca... Con la pata, con la pata. Y se regresaba. Ah, está bien coordinada la chica, bien coordinada. Claro, claro. Y la huevona es que la huevona, pues, obviamente ensució a todos. Y no quiere... ¿Qué? ¿Tanto te puede salir? No quiere limpiar. Pero tanto te puede salir como para que... Pero te caen gotitas. Tú estás yendo al trabajo, huevón. Y tu corbata anda a gotas, ¿sabes? No, mañas. Le digo a mi jefe, caché. Mañanero, pecado soy mi mañanero. ¿Por qué le aplaudes eso? Mira que está aplaudiendo eso, este pornero cochino. Subo el metro, la cosa es muy difícil. Y la cosa es que ahora la disyuntiva, el problema está en que la van a... Le van a poner una multa o la quieren arrestar porque no quieren limpiar. Ah, por no querer limpiar, no me acuerdo. Alucina. Pero sería por exposición inmoral, ¿no? Pero Gil, ¿no? Que limpia y llega un video limpia. Es que eso quiero saber. En el Código Penal, en la Constitución, en ningún momento dice que no puedes subirte al metro y masturbarte. ¡Oh! Pero es algo inmoral, obviamente. Mañana en premium. Transmisión en vivo. ¿Cuál es la hora del metro que no hay menos gente? Menos gente, pero menos gente. Para no hacer tanto rojo. No, porque te da vergüenza, te da vergüenza, te da vergüenza. Ese es frío, tiene sangre. Acá la gente tiene sangre, tiene sangre. Pero no, o sea, por ley tampoco no se pueden hacer actos que no va a inmoral. Claro, claro, eso no puede salir calato a la calle. Claro, no puede porque te caen. Pero Macanaki lo logró, mañás, entonces. Deje de pediar. Tanto hablan del Macanaki, me, 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 no lo conozco. Nunca lo he visto al Macanaki. ¿No? ¿Está bien? No, no, no. Sí, ¿no? No me pierdo de nada. ¿Estás tranquila? No es Trujillano, no es Trujillano. Es Trujillano, es Trujillano. No es Trujillano, no es Trujillano. Oye, es tu causa de promo, bro. Estudio en tu salón. No, yo no debe ser más tío que yo, de todas maneras. Debe ser mayor. No es mayor, ni cagando. Me pegó, repitió, 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 repitió. No, por propósito, le caías bien. Ya ve, te ríes igualito. Sí, cierto, sí, cierto. Ya bueno, empecemos, amigos. Ahora sí. ¿Qué, recién? Sí, siento que qué. ¿Todavía hay más, dice la gente? Siempre lo mismo. En esta parte va a ver el corte, los vuelvo a presentar a ustedes. Espérate un ratito, ¿cómo es? ¿Escuero? ¿Cómo es? Escuero, escuero. 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 ¿Tú eres de las que hace eso o a ti te sale una...? Es Blastoise, es Blastoise. Lo que pasa es que depende, es depende de... Del pene. ¿Cuánto agua tomó? No, no, es depende de la hidratación. Depende de qué tanto quiero orinar. Depende de la... Es que depende de la hidratación. Depende de cuánto pujes. Porque tienes que pujar para que salga con fuerza. Y si no te pujes mucho porque no te cagas. Te cagas, dice, te cagas. No, pues, o sea... ¿Por qué está tan sólido este escuelo? O sea... Melanazas... ¡Ah! Te cae ahí tu sneaker, tu sneaker, no, tu sneaker. Te cae ahí... Tu ferrero roche. ¡Ay! Se siente el maní, ¿no? Se siente el maní. ¡No, Jesús! Perdón, comí patita. Comí patita. Un placer guacatay. ¡Ay, Dios! Que sin ají no pasa. Un saludo para toda la gente que está almorzando. Un saludo para maracuyá. Está bien, la granadita, ¿qué es efecto? Le hice un punilingus a la papaya, amigo, perdón. Pero bueno. ¿En qué estábamos hablando? No le sacaste la pepa a la papaya, dice. Ah, ya que depende de la hidratación. Oye, depende de la hidratación. Si tú no has tomado agua antes, no te va a salir tanta agua, pues, obviamente, ¿no? O sea, pero en tamaño así de... Una fogata pequeña, la apagas. No. Para saber más o menos de cuánta hidratación estamos hablando. Mira, cuando tú... Una vela, una misionera, misionera. De frío, como de Norca, 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 es al nivel, así que hay un incendio y llega... ¡Uy, uy, uy, uy! Con su de... Ya llegó el equipo especial, ¿no? Como Pau Patrol. Ya, salga, mamá. Yo soy full hidratación, amigos. No, estúpidos, escúcheme. ¿Lo que pasa? No apagas una fogata, entonces. Depende. Ay, si la apagas. ¿Cómo? No, yo, yo no. Velita nomás, velita. Depende. De cumpleaños. Tres encendedores. Pero juntos, juntos. Antorcha de anorcha. Dos chispitas mariposas juntas. Y ahora, la que sale... Eso te apago. Ya, bueno. O sea... Incendio forestal. Es como cuando riegas el jardín. Si tú dejas la manguera así, sale su chorro de agua y cae, ¿sí o no? Cae, cae. Cae borbotones, quizás. O cae, nada más. Cae el agua. Pero si tú apretas la boquilla, si tú la haces... ¿Sale? Si la haces patito. ¿Entiendes? Claro. ¿Entiendes? Sale como que... ¿Entiendes? Sale... Entonces, acá, yo la boquilla ya la tengo así. Ay, para tocar trompeta. ¿Apretadita? ¡Miau! Ay, por favor. Claro. ¡Encuesta en el chat! ¡Oye! No es lo que los taxistas dicen. ¿Qué taxista ha dicho eso, carajo? Te hice firmar un acuerdo de confidencialidad. Happy Taxi. ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Allá en Mesa, Nines! Muy bien, esa gente. Lo máximo increíble este público. Muchas gracias por venir. Bienvenidos una vez más a Complétala. ¡Ahhh! 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 ¡Qué energía tan increíble! ¡Me encanta! Por favor, fuertes los aplausos para la invitada de la noche, la gran... ¡Doña Dolores! ¡Ahhh! Y ya, amigo de la casa, pedidazo por... Estúpido, obviamente, porque es uno de los requisitos para estar aquí sentados. Por favor, den la bienvenida a la gran... ¡Yoshio Ruiz! ¡Muchas gracias! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Eres los truques! ¡Se han venido de Trujillo! Se ha quedado pensando en el requisito de ser estúpido porque... ¡Ah, ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, por eso me invitan! ¡Por supuesto que sí, amigos! Ustedes ya saben que así como somos estúpidos, somos imbéciles. Así que vamos a hablar un montón de tonterías aquí. No lo tomen en serio, por favor. Pero sí, cáguense de risa. De eso se trata Complétala, amigos. Pues qué bien, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y empecemos, pues, ¿no? Yo quiero saber. Doña Dolores. ¡Lista! ¡Chica! No antojes. ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! Y Yoshio, ¿estás tú listo? ¿Y ustedes están listos? ¡Sí! ¿Y en sus casas? ¿Están listos? También, sí, sí. Sí, no. Lo tengo, me encanta. Pues qué bien, porque ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Y dónde más estamos? En tu corazón, bebé. ¡En tu corazón, bebé! Un, dos, tres, dos. Jesús me dijo que me ríe. Si el enemigo, la carrera. Y también me... No te relojó. Que yo le envío mis... Pa' que te piquen. ¡Eh, la verga! ¡Eh, eh! ¡Eh, la verga! ¡Eh, eh! ¡Eh, la verga! ¡Eh, te miro, te miro! ¡Oye, oye, oye! ¡Echa el agua! ¡Echa el agua! ¡Buenas! ¡Fuertes los aplausos! ¡Para la verga! Un aplauso para la verga en la que salté, ¿no? Sí, chica, buena, buena. Buena verga. Cuando se me cayó el calzón en una boda, dice, en plena iglesia, todo porque con el fin que mis piernas se vean bonitas y la panty bien pegadita, me compré una panty de una talla menos que la mía, ¿no? La faja. Sí, la mujer con... Ay, cangrena la... Que se cae cuando es una talla menos. Y para asegurarla me puse mi calzón encima. ¿Por qué caminas como si tuvieras polio? Es que no, no puedo repetir. Yo sí fui, yo sí fui. A mí no me circulaba la sangre en la pierna. Dormida la pierna. Te lo juro, yo perreaba y me iba hasta abajo, pero porque estaba dormida en mi pierna. Te lo juro. Ya terminó la canción, ¿no? No puedo, yo de mi pierna. Pongan tego, pongan tego. Si me pones una de dad y me levanto. Te lo juro, ¿cómo no estaba Anita en ese tiempo para voltearme nomás? Ya dice que para asegurarla se puso el calzón encima, así a los Superman, ¿no? ¿Encima de la panty? Encima de la panty. ¡Ah, chica! Estaba con una super minifalda espectacular y tuve que abandonar mi bombachita porque se le estaba cayendo el calzón, dice. Mientras que le echaba flores a la novia cuando salía de la iglesia. En la iglesia todavía. Arriba las flores, abajo del calzón. El calzón es para ti. Dios, qué terrible, qué terrible. Calzón para el cura. ¿Se te ha caído el calzón alguna vez? A mí, no. ¿No? ¿Se te ha visto la raya en un momento? De seguramente, soy gordo, se me ha visto la raya. El P.O.S. No hay nada que ver. Pela de gasfitero, pela de gasfitero, te agacha y se ve, ¿no? ¿Y qué te ha pasado a ti así, rochoso, 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 rochoso? ¡Uf, uf! ¿Qué no me ha pasado? Doña Dolores. ¿Qué? A ver, de que se me haya visto el poto. Ah, ya, el calzón, ya. Listo. Se te ha caído el calzón. No se me cayó. ¿Qué se me va a caer, brother? Se me enrolla, mira. Es madre. Estaba trabajando en el banco, esto ya lo he contado, pero a Ricardo, a ustedes no. Así que estaba trabajando en el banco y para esto, para entrar al backstage, para entrar al back office, hay una puerta, ¿no? Y de esa puerta hay unas cámaras, pues, ¿no? Yo recién había regresado de almorzar y tenía mi neca. Y lo pasabas. No debí comer tanto, no debí comer tanto. Yo estaba adentro. Un guantan menos, un guantan menos la otra. Yo estaba adentro y estaba arreglándome, pues, mi name tag, ¿no? Mi nombre. Y se me cae una parte, ¿no? ¡Rash! Y se cae abajo de una mesa al fondo, pegada a la pared. La cosa es que acá está la mesa y está para la pared, pues, ¿no? Entonces, en esa época yo estaba, pues, mucho más gorda y mi uniforme... Una foto acá para que vean. Y mi uniforme... Voy a poner la foto. Una foto acá. Miren. Los tres tapados. Y es carnet. Es carnet. Estoy orgullosa de mi globo app, ¿ok? De su globo. Claro, está. De mi globo. De mi globo app. De mi globo app. De mi globo aerostático que me han hecho. Bueno, ya. La huevada es que el pantalón estaba como que... Estoy cansado, gente. Puta que lo... Ese botón está que apuntaba cualquiera. Los hilos del botón estaba... ¡No se suelten! ¡Trabajos unidos! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡Fuerza, hermano! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! Te juro, huevo. Que estaba... Puta ya la hueva. En el momento que se me cae el name tag y se va hasta el fondo... Y dije... ¡Ah! Me agacho a ver y estaba hasta el fondo. Y dije... Puta madre. Y cuando me agacho a ver, porque estaba hasta el fondo... Comienzo a arrodillarme para ir, pues, a buscar la huevada. Y mi amigo entra, pues, por la puerta del back office. ¡Me quedé atorada! No. No, digo... Yo he visto esa historia. ¿En qué momento han puesto este puff? ¡Estás nuevo! Puyendo el nuevo cojín, ¿no? ¡Chicos, vengan! Hay que jugar play. Es de tres cuerpos. Puta y... Y entra mi amigo y me ve agachando. Y me dice... ¿Qué pasó? Era un nada que mi name tag se cayó. Y me dice... Te ayudo. Mientras que avanzaba me dice... Te ayudo. Y yo me agacho. Me arrodillo en el piso. Y le meto su... ¡Oye, oye! ¡No, no! ¡A tu amigo! ¡No, no! ¡A tu amigo! Para recoger mi huevada. Mi amigo estaba por atrás. ¡Oye! ¡Qué rico! Dice la gente. ¡Qué riquito! ¡Qué riquito está! En los comentarios de este minuto. ¡Qué rico, pon! ¡Qué rico! Quiero ser el amigo, pon. Bien, papito, ganaste. ¡Cállate! ¡Oye! ¡Mamita, mamita! ¡Cómo no te atorás tú también! ¡Cómo no se te cae tu name tag a ti, mamita! Yo te ayudo a recogerlo. La huevada es que cuando me dice... ¿Qué pasó? Te ayudo. Yo me agacho al mismo tiempo. Esa que le metes más fuerte. O sea, que ya... Que ya pegas el pecho a tierra. Pecho a tierra, mañas. Pero con rodilla dobla. ¡Ay, mierda! Soy flexible. Como un garco perfecto. Puta, y ahí el pantalón dijo... ¡No seas pendeja, pe! ¡No seas pendeja! Sonó... ¡Pah! Ah, como el grifo de los sonidos que explotó, dice. Puta. Al día siguiente en el periódico, no. Tres manzanas a la redonda. Fueron afectadas. Todavía estamos limpiando los rostros de pantalón. Una señora, el botón rompió su mampara, ¿no? Toda esta pala. Fueron, qué bueno fuera que el botón sea el que ha estallado. Amigo, se me rompió del fundido a la nuca. Ah, está todo alcancía, alcancía. Mi culo estaba así y de la nada fue un... ¡Pah! ¡Ugata, bucata! ¡Hulk! Y yo en esa época como... Michael Jackson de JB. Como mi pantalón me quedaba pegado y ya no me entraba otro calzón, me puse hilo. Slim fit. ¡Oye! Es que si me ponía otro calzón, no me cerraba el pantalón. Mucha tela, mucha tela. Su pobre compañero castrado psicológicamente. Todos sus compañeros en los comentarios, por favor. Sí, 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 no. No era hilo, era soga. Era cabo, era cabo de bote. Con el que amarraron al Titanic, ¿no? Nunca más vas a venir, mierda. Ay, qué galón, chico. Bueno, me vio todo el culo. Y para esto mi amigo era el más tranquilo, el que lo jodíamos de virgen, lo que jodíamos de pavo. Sí, bro. Mi amigo. Pastelero. Vamos a ir virgen. No, no, si así son, no quiero. Te hablaba como el gerente de Comoda. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, Nicolás Mora, Nicolás Mora. Así te hablaba, pues. Entonces, escuché. Ay, Nortina, no. Amiga, te ayudo. Y yo, no, no te has que preocupar. Y yo. Tráeme la engrapadora. Y mi amigo. Norca. Ay. No, no me nada. Norca, lo veo, lo veo. Norca, no, no, no. Norca, chill. Norca, no. Usted se metió ahí en su genjutsu. Norca, tú sharingan. ¿Por qué tú sharingan es negro? Ese es de los uchijas del norte, del norte. Los uchijas de chincha. Ese rínean está muy morado ya. Ay. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y adentro un huevón. ¿Qué año es? Esta bóveda del banco no lo colocó. Ah, tú también pasaste por lo mismo. Ay, ay, ay. Ya. Dejen de burlarse de mi ano. No fue tanto así. Bueno, pero sí, pues ya. Saludos para Armandito que ya empezó a hablar este año. Anónimo, porfa. Dije, trágame tierra. Una vez, ¿te das cuenta cómo lo dijo bien ella? Cuando salí con mi familia a pasear al campo de Marte, si mal no recuerdo, qué feo. Pero como ya alrededor de las 12 o 1 de la tarde, o sea, 12 del día o 1 de la tarde, no recuerdo bien, pero con mi familia nos dio hambre. Y decidimos almorzar cerca. Comimos caca. Es que hay. Para esto, el restaurante al que fuimos era amplio y había públicos de todo tipo. Ah, ¿so qué quiso decir? Niños, padres y hasta adultos mayores. Vitrujillano. Vitrujillano. Gracias. Lo que se me había olvidado era que ese día me había dado la regla. Y no sé cómo, siento algo mojado. Y era mi falda con la que había ido. Fue horrible. Lo bueno es que tenía ropa que cambiarme. Y eso hice. Finalmente, mi almuerzo familiar, ya más tranquila y feliz. Saludos, Norca. Siempre veo completa. Me encanta la intro. Saludos a Yoshio y a la hermosa doña Dolores. Ay, qué lindo. ¿Quién fue? Gracias. ¡Leslie! ¡No, no! ¡Esa no dijo! ¡Ay, perdón! Ya hizo. Gracias para ti. Me asusté. Oye, discúlpame. Gracias. Ya no lo vuelvo a hacer. Pero por si acaso ha pedido haberse pedido. No voy a decir su nombre. Ha pedido que sea anónimo. No me lo den ahí. Pasa acá préstamo. Pero bueno, sí, pues antes, al menos antes, cuando eres machibola, te enseñan esta huevada de... Nadie enseña que en la regla es normal, ¿no? Es como que, ay, vas a comprar toallas higiénicas, ay, en bolsa negra, llévala en bolsa negra para que nadie se dé cuenta. Claro. Vas a pasar una toalla higiénica porque alguien le vino la regla, ay, no pásala por abajo, porque no, no, la gente se va a dar cuenta que le ha venido la regla. Ay, pero es que la gente antes es así, ¿ah? Claro, claro. Y yo era así también. Cuando íbamos al mercado con mi tío, no quería que mi tío joda lo mandaba a comprar toallas higiénicas. Es que claro, y así era. O sea, en verdad, a los hombres no les hablan absolutamente nada de la regla. No tienen ni una puta idea de lo que es, de dónde viene, para qué sirve, cuánto dura, qué pasa con la regla. No tienen absolutamente ni una idea de eso. ¿Entienden? Y ese es un centímetro. Se dan cuenta que no saben ni mierda de la regla. Ya bueno, entonces, claro, cuando tú ves esta chibola y te viene la regla y te manchas, dices, todo el mundo se va a dar cuenta que me viene una regla. Como decir, traumante, no la primera vez que tú. Es traumante, porque es como, qué puta, ¿con qué me cubro? ¿Qué hago? ¿Cómo lo paro? ¿Cómo paro esto en este momento? Como dices tú, ¿cómo lo paro? Señor Miyagi. Qué asco. Ya bueno, pero entonces, a eso voy, mañas. La gente sentía vergüenza por eso. Pero chicas, si te manchaste, te manchaste. Te manchaste y ya está. Trata de ir a un lugar que tenga ansito de cuero, pues, ¿no? Para que no cagues nada, mañas. Pero de ahí, si tiene peluche, pon tu casaca y ya está, pues, ¿no? Pero ahora las chicas ya están más fresh con eso. Sí, ahora están como que... Es que ya hay más comunicación acerca de eso. Ya no hay tanto tabú alrededor. Es más, miren los comerciales de toallas higiénicas. Ponen la toalla higiénica y le derraman. ¿Qué le derraman? Un líquido azul. ¿Azul es la sangre, huevón? Me sale azul, soy el terrestre. Qué chucha. No, y ahora recién, recién, desde el año pasado, lo están poniendo con sangre roja. ¿Cómo digo? Con líquido rojo. Se exprimen la chucha. No, con líquido rojo, recién estos años, mañas. ¿Y era por qué? Porque, ay, puede haber gente almorzando. Es sangre, bro. Es antónico. Es como que te cortas acá y te sale. Verde esa huevada. Qué chucha, el líquido de freno. ¿Por qué le viene petróleo a la chica? Le ponen así, el líquido azul. Bueno, chica. Es la toalla de tristeza. Tristeza, está sudando, está sudando. Le sube la concha a la tristeza. Ay, me dio la vida. Así que, mía, no sientas vergüenza si te viene la regla y te manchas. Es natural. Así pasó. Más bien, quédate con el que te ayude. Sí, es natural. El que te ayude. Que vaya corriendo a comprar toallas higiénicas para ayudarte. Así es. Que te dé su casaca. O que te dé una idea. No, ponte tu casaca. Todo ayuda. Que te dé una idea. ¿Por qué te vas a tu casa? Es una idea, una idea. Sí, por qué te vas a tu casa que me das asco. Oye, muchas gracias por la idea. ¿Por qué no te bañas? A un máximo, se preocupe por mí. Que te dé tu casaca. Qué lindo, me enamoré. Nadie se había preocupado tanto por mí y mi regla. Yo quiero casar. Embarazo, por favor. Que te dé una casaca, que te dé una limpiada con la lengua. Aj, dicen. Aj. A ver. La del huasón. ¿A quién le ha tocado hacerlo en plena ruleteada? ¿Hacer qué? ¿Tirar? Ahí está. Aplauso lo que ha tirado con plena... Que la chica le dice, ay, no, pero... Ahí está, enfermo, si dicen aj. A mí me gusta. ¿Ah, sí? Sí, es... Oye... Invocas a tu... Invocas a mi babosa. Mi babosa. ¿Quién es baba? Le hace la de Simba acá. El otro termina con la boca del huasón, así. Terminando. No, no, ahorita. Hakuna Matata, huevón. Estás loco. Pero, o sea, es normal, pues, porque, mira, está más lubricada. Ahora, hormonalmente, la mujer está más chévere, más dispuesta, más... Es bacán, es más chévere. No, por ahí están que confirman, así que... Sí han dicho, sí han dicho. Oye, basta, chicos. No, mentira. Qué bueno fueron. Ya, bueno, pero sí, tiene muchos beneficios. Solamente, pues, pon tu bolsa de basura, pero no bien estirada abajo, para que no vayas a cagar tu sara, tu colchón. Pon el cartón de tu frigidero, el cartón de tu frigidero. La toalla más viejita, tu tropeada, Carmen, ¿no? Tira en el piso, pone papel film. Pañal, pañal. Claro, tú, pero no... Papel film. Borgosa, porque duele, dice. Pañal, 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 pañal. Porque suene como canchita, mamita. Qué rico. Ok. Siguiente historia. Este pelo lo tengo, ya, lo odio. Me lo voy a rapar. Te queda lindo. Me está. Gracias, chico. Sí, me encanta. Gracias, me lo que vos... Es que se esponja, pone el aire. Porque es Bob. Esponja, P. No, 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 no. No. Perdón, el semen. Se me atoró. Mi amiga se había ganado el sorteo de Burger Fest. Fuimos después del trabajo. Llegamos, nos hicieron la orden. Estuvimos conversando full cuando empecé a sentir que me bajaba algo de la panocha. Estaba embarazada, ¿no? Yo. Rompí fuente, rompí fuente. Y bajaba así. Se me hacía goquillas. Mamá, mamá. Sácame. Ok. Yo precavida ya me había puesto una toalla por si las moscas. Pasa que de un momento a otro empecé a sentir un huayco. Pero yo confié en mi toallita. Mi toallita rapigel. Está huevada. Era un post-it. Se demora, brother. Mi toallita rapigel que absorbe al toque. Ay, ay, ay. Ya. Confió en la publicidad. Confió. La entrepierna estaba... Le sonaba. Estaba comiendo ramen. Cuando ya era demasiado la bajada, empecé a pensar si ya es momento de ir al baño o no. Chica. Desde el principio, desde el principio, por si acaso. Para que te bien puesta todo, ¿no? Ok. Pero también estaba de temor de pararme y ya sabes. Otra vez. La fucking vergüenza de la regla. Ok. Si sentada siento el huayco, si me paro, eso es verdad. Si tú te paras, puta, sientes hasta la pálida, sientes, güey, porque te baja. De verdad. Y tú sientes ahí que estás... Horrible. Ya me diste curiosidad. Con coágulo. ¿Cómo se sentirá? Claro, con coágulo. Y es algo que no puedes controlar, a menos que... Tus Kegel estén espectaculares, pues, ¿no? Bien, bien. ¿Tus qué? Tus músculos Kegel, pues, los de dentro de las paredes vaginales. ¿Cómo se entrena eso en el gimnasio? Así. ¡Oh! Oye, sí. Se está moviendo el escenario. Se mueve el escenario. Se mueve. Oye. Chica, tus Kegel. Acaba de morder el jean. ¿A qué hacen malabares? Está mordiendo el jean. A tus Kegel, a tus Kegel. Oye, está chica. ¿A qué hace el Mewin también? No, está haciendo un globito. ¿Qué es eso? Está como chicle. ¿Qué es eso? ¿Ya puedes explicarme? El Mewin. Lo otro día lo explicaron. No me acuerdo exactamente qué era. ¿Ya ves? Es que la historia completa no la sé, pero sé que es así. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué es esto? Es un gesto, Nor, que es un gesto. Claro, para estar así, como calamardo guapo. ¿Pero por qué esto qué es? Que no le digan. Ah, porque está haciendo el ejercicio. No me hable. Estoy haciendo Mewin. Ahí está, la gente sabe. Ok. Gracias por explicarle a mi tía. No le digas así. Ah. ¿Puede, por favor, explicarme cómo es el Mewin? ¿Puedes hacer Mewin ahorita? Ah, es que es un ejercicio directamente de la mandíbula. ¿Haces esto, Pem? Claro, te estoy mirando. Sí. ¿Y así te das cuenta que ya está en una mandíbula? ¿Puede? Ahí está. Eso dice su descripción de Tinder. ¿Cuánto te iba a decir? Me está echando los perros, creo. Sí, va. Suave. Ya, a ver, enseña, enseña tu... Oye. ¿Contra el paladar? Ajá. Ok. ¿Y qué más? Todo el día. Eso te marca la mandíbula. Me veo bien sexy, ¿no? Ah, pero ese es el Mewin. Yo también tengo la mandíbula bien marcada, pero por el Wawin. Yo también le meto Wawis y con Wawis sí está chévere, ¿ah? Dura, dura. Esto de acá no es papá, es punche. Son tríceps, tríceps. Claro, es punche. Pero bueno, entonces, ¿qué está hablando esto de aquí? El del Mewin. Entonces, si me paro, imagínate, ¿no? Me sale el hueco, pero completo. Fulcho, sí, ja. Entonces, mientras en la mesa seguían conversando y el pedido no llegaba, yo seguía analizando cuándo era un buen momento para ir al servicio y no cortar la buena conversa que ya había en la mesa. Cuando ya sentí que era demasiado el fluido, dije, ya es momento. Me paré de un salto. Error, error. Como embarazada. Salió pero como un maestro roche. Pero a ver, sí, porque tú levantas y ya sientes que... Ah, qué locas. Ya bueno. ¿Qué locas? Me levanté de un salto. Y chica, mi mayor temor se cumplió. Esa bajada no tiene explicación. Y sentí cómo se mojaba mi pantalón. Y su amigo de mi amiga... El amigo de mi amiga... No, porque es su amigo. No, su amigo de ella. Es como decir, es su amigo de ella. De ella, su amigo. Y el amigo de mi amiga se queda parado dándome el paso para salir e ir al baño. Pero yo me quedé congelada, procesando todo lo que sentía y pasaba. Fueron segundos, pero para mí fueron 30 minutos en esa situación. No hice más que quitarme la casaca y amerrármela en la cadera e irme al baño con mi mochila. Y me puse la mochila de toallana. Contexto. Era un viernes... Igual no aguantó, ¿no? Dejó huellas rojas, ¿no? Y ella vino con la casaca. Es en el crimen. La pareja guay, soy sirio. La gente como... Le dije bien cosido. Está chorreando esto. Contexto. Era un viernes y había ido al trabajo con una mochila y ropa adentro porque me quedaría el fin de semana en la casa de mis papás. De suerte, en mi mochila había llevado un par de pantalones y truzas. Mujer precavida, siempre chica. Es verdad. ¿Sí, Pe? Y eso es algo que no puedes controlar. No es como que me voy a aguantar la pichi. No, no, no te puedes aguantar. Es algo que sale. Y es bien común, ¿no? O sea, que se manchen. O sea, o no. Sí, claro. Sí, porque se mueve la toalla. O la toalla no absorbe bien y te venden huevadas. O sea, en verdad. Pero puta, la copa. La copa es el máximo. Sí, hay sus errores al principio porque te la pones mal, pues. Ah. O sea, es una copa que entra a tu... Yo dije a la rima de arriba va el mundo tal. No, esa copa no. Disculpa. Muy viejo. Segundo momento incómodo. Disculpa. No, no. Otra vez, Áganle Roche. Otra vez. Otra vez. Se lo merece. No, no. Que nada que vamos. No, por favor. No, por favor. Lo aman, lo aman. Por estupidez. Me hace acordar a un presidente. Ah, su, ah, su, horrible. No voy a decir cuál porque podrían ser muchos. Uno. A mí me hace recordar todos los que hemos tenido. Acuñado, acuñado. Ese no es presidente ni en su casa. Milor Stark. Del norte, del norte. No es presidente ni de Apafa, bro. ¿Ya tienes otra historia? ¿Tienes más historias? ¿No? Estoy tratando de recordar. Te juro. Ya te pasó una. Era buena. Era buena. No necesito leerla porque me acuerdo. Dice que. Ya, a ver. ¿Sí la cuento? Sí, claro. Ya. Dice que una noche sale a tomar, pero no se encuentra con una flaquita que era su, como que su, no su flaca, pero su agarre. Ya. Su saliente. Su saliente. Y en un momento de la borrachera se han estado reclamando cosas, se han estado reclamando cosas, se han estado reclamando cosas. Y después cuando ya pasó como que una hora y media después de que han estado peleando, se acordaron que no estaban. ¿Qué? Se pelearon como un flaco, pero no. Buena, borrachera. ¿Qué haces tomando con tu ex? Ahí está. Ahí está. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. ¿También has tomado con tu ex? No, no, no. Don Gilberto, no, Don Gilberto. Don Gilberto. Don Gilberto. No, no, a mí no. No, éramos todas unas párvulas inocentes que no sabíamos de la vida. Ok. Y ella nos contó que estaba avergonzadísima con su pareja. Y que, ¿qué pasó? Que sí. Es que estábamos en pleno y él estábamos, ¿no? Él me estaba... Penetrando. Ok. Sí. Y en eso sale, estamos besándonos y comienza a bajar por acá y me comienza a hacer el... Cunilingüis. El cunilingüis. Entonces ahí sí vale. Ahí va. Ahí va. Ahí va, perro tomando. Hay efecto sonoro. Y comienza a hacer el cunilingüis. La mierda. ¿Qué tal? Era un perro. Era un perro con su plato. Está que ronca, está que ronca. No, si tú le silbas te responde. Claro, tú le haces... Y te... Entonces... Estaba ahí, comienza, y se le escapa un pedo. ¿De vagina o de...? Eso, eso. Dice que ella se quedó... Pero es aire, ¿no? Pero es que ella... No, en esa época éramos jovencitas, ¿no? Claro, tú no sabes. Sabíamos de la vida y tal. Tu primer pedo vaginal, da roche, da roche. Sí, le dio una vergüenza. Dice que se vistió, se puso a llorar. Cierra la pierna, ¿no? Dios, pero déjame salir. No, no, me da vergüenza, no. No te preocupes, pepatarnos. Ya estamos iguales, sigamos. Pero eso pasa, chicas. Eso pasa cuando te metes así con los que tienen pene muy delgado. Porque cuando va en la metida... A entrar aire. Va entrando aire. No, pero también cuando los... O enfermas como ella que sácalo y mételo todo. Sácalo y mételo todo. Muy conchoso. ¡Guau, guau, guau! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Dónde has visto mi video? Ya saben, Olifaz. Mentira, que bueno, fuera. No, pero o sea, sí me ha pasado lo del pedo. ¿El pedo vaginal? ¿En Olifaz? ¡No! Busquenlo, gente. Tengo Olifaz, pedo vaginal es de Norca. ¡Oye, panteros! ¡Dejete de robarme dinero! ¡Oye! ¡Cubra, cubra, gente! ¡Cubra, cubra! Tus pedos tienen precio, amiga. ¿Cuánto por el pedo vaginal? Los voy a vender. Amiga, ¿cuánto es tu pedo? Tengo harta botella. Enlátalo, enlátalo. Ese ya tiene pico. Está como una hueá. ¡Claro! ¡Lo chas! ¡Oye! ¡Perdón! ¡Square! Le dije, primera fila, cuidado. ¡Perdón, primera fila! Tienen que venir, peón, como si. Le dijimos, le dijimos. Y esto lo he recolectado en la mañana. Entonces hago así, lo meto y... ¡Oh, eso! ¡Ay, basta, Norca! ¡Chica, avísame! Para cerrar los ojos. Porque arde. Y se ha desabotonado el pantalón. ¡Oye! Terrible, gente. Hace calor, hace calor. Tengo calor. Hasta que prende el carbón. Yo me olvidé que estaba hablando. Ah, ya, no, sí. Ya, para esto, el rober con el que estaba tenía un tamaño promedio... Una Coca-Cola a tres litros. No, no, no. Una gordita de Inca-Cola. No tanto, tú. Más que el promedio. Tu Concordia Jumbo. Ay, ay, ay. Tu tarro es leche. No, más chiquita. Allá era una lata de atún. No, que tú lo estás viendo por chato. Yo te estoy hablando del grosor. Ay, ay, ay. Un tajador pituco. Claro, claro. Un grinder, un grinder franco. Un grinder, un grinder, un grinder. Ya, y este... Y la cosa es que... Sí, o sea, sí llego a salirme porque... Obvio, lo sacan todo y te lo meten con aire, man, ya. O sea, el huevo no me está... Me está inflando. Es que te me dio la presión, ¿no? Norca, ¿está bien ahí o menos? Si se levantaba el brazo hasta arriba ya está. Mucha presión, mucha presión. Hoy día vamos a hacer lunas un poco de menos. ¡Maldito! Nunca más tuvimos cambio, ¿verdad? Mentira. Bueno, ya. La cosa es que pasó... Cálmate, chica. Pasó y una está de 21 ya, pero no está en cuaderno, ¿no? Ya, 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 ya. Estaba contando. Los pies también son cinco. Claro, sí. Qué estúpido que eres. Ah, ¿no tienes dedos en tu pie? Soy acusa, ¿no? No, ya, ya, bueno. Y esta, después hay un cuaderno. Ya. Quiero la... Cuando la introduce, o sea, lo hace el... Me salió pedo de oreja, me duele. Ya hirvió el tacho. Lo convirtí en chocolate. ¡Déjate de ayudar! ¿Y lo convertiste en chocolate o lo comiste así nomás? Lo cubre ahí. A ver, y sonó un pedo largazo. Ah, dijo... Probando, probando, probando. Está que probaba audio. Está que probaba audio. Te juro... No sé por qué, me imagino, se creía en Noel. Estaba... Al final digo... Bebecito. Te lo juro. Le dijo... Bebecito, uva. Y la cosa es que... Yo me palteo porque yo escucho y siento el... ¿Entiendes? Entonces, automáticamente, cerré con puertas. ¡Ah, está dentro! ¡Norca, está dentro! ¡Sí! ¡Sí, weón! Cerré con puertas, con todo adentro. La guillotina. Y me eché. Entonces, el weón se ha ido... Encima mío. Y ha caído y se comenzó a reír. Amigos, no se rían, no sean imbéciles. ¿Pero qué prefieres que haga entonces? Porque, no, dime que es normal. Silencio incómodo, silencio incómodo. Que te haga barra. Dime tranqui, es normal. Tranqui, norca, tranqui, norca, tranqui, norca, tranqui, norca. ¡Sí! ¡Se acabó el programa! Bueno, es que muchos reaccionamos con la risa a esos momentos porque no sabemos qué hacer. Obvio, pero luego, o sea, no deja de reírte, mañás. Tranquila, mamita, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Bota tu chanchito, bota tu chanchito, bota tu chanchito, bota tu chanchito, bota tu chanchito! ¡Por las huevas! Ojalá estén así en mi show, mierdas. No, Yoshio no va a venir. Saca tu programa, huevón. Una última historia y se acaba esta huevada. ¡No, no, sí, sí! ¡Ya la mierda, ya la mierda! ¡Ay, perdón, me dio risa! Ahorita se le escapa un pedo. Antes tenía la costumbre de entrar a la casa de una ex a escondidas. Pasa que un día su mamá empieza a limpiar todo el piso donde estaba su habitación, a lo cual me escondí debajo de su cama, sin polo ni zapatillas, solo con shorts. Tanto fue el sueño, que obviamente no había dormido casi nada, que me quedé seco bajo su cama, hasta que me despertó desesperada, porque me dijo que justo podía salir de su casa, ya que su mamá estaba en el tercer piso. Entonces, como sea, salí y bajé las escaleras, ya que estaba en un segundo piso. Y salí, y salí. Un día de semana, sin polo, sin zapatillas, solo con shorts en plena calle. En invierno. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Además, estaba descalzo, tenía frío y sueño. Hasta que por fin, ella salió y me dio mi mochila con mi ropa, y me tuve que cambiar en la calle. ¡Ah, la mierda! Buenos tiempos de chivolo, dice. Que ahora me río, pero en ese entonces solo quería desaparecer, que me sentía como el amante de alguien. Eras, bebé, eras. ¡Ay, qué cruel, a la pedorra! O a veces tenía que salir alguna vez así, corriendo de una jatón, ¿no? De mi casa. ¡De tu propia casa! A ver, no porque salía corriendo, sino que yo me escapaba para ir a las fiestas, porque a mí no me dejaban salir en la noche, en el callao, porque pensaban que pues una se iba a volver, pero... No, eres un peligro para la sociedad, hijita, no salgas. Pensaba, pensaban que me iba a volver maleante, o que iba a quedar, no sé, embarazada, qué sé yo, pues no. Ibas a competir en la torita. No me dejaban salir. Mi causa, la torita. Avenida Perú, toda la vida. ¡Basta! ¿Y quién es la torita? Una rapera peruana. Una rapera peruana, que empezó ya por la Avenida Perú, toda la vida Avenida Perú. Ya bueno, y la cosa es que, ¿qué está hablando? De que te escapabas de tu casa. ¡Ah, ya! Entonces yo esperaba que mi papá se durmiera, y mi mamá salía, se iba a otro lado, pues es el pate perro, mi mamá. Entonces, este, yo agarraba y decía ya, es mi momento. Entonces, como mi papá se dormía, y el huevón, jatazo. O hay gente así, ¿no? Yo agarraba mis llaves sin que sonaran, así agarraba mis llaves, abría la puerta despacito y le avisaba a mi hermana. O sea, ¿acaso me voy a la casa de Dana? Ya, ok. Entonces, abría despacito. Abría la, abría, o sea, para cerrar la puerta tienes que meter la llave, abrir la huevada, cerrar, cerrar despacito. Claro, claro, claro. Todas las táticas. Ahí pues, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque si tu vecino tiene perro, y nada, te caga, brother. Te puede cagar. Bueno, ya, bajé. Llegué a la fiesta. Todo en la fiesta, así, todo chévere, perreando, todo acá, ¿no? Estoy ahí bien punteada por mi novio, no sé cuánto. Y en eso sí, no sé por qué, veo por la ventana. Estaba lejos ya, pero veo por la ventana, y veo a mi papá. Ajá, perreando. Con colegiando. No, veo a mi papá afuera, en la calle, mirando así. Y mi papá no tenía nada que hacer ahí. Él sabía que por ahí vivía mi amiga, pero nada más, ¿entiendes? Y yo, a la mierda. ¿Pero sospechabas que era por ti o qué? Era por mí, pero él no tenía por qué ir ahí. Él estaba durmiendo en su cuarto, ¿verdad? Ay, como la historia con la drag, ¿no? Vi a mi papá, hicimos contacto visual. Y su papá se estaba peinando. Bueno, ya, la cosa es que lo veo y dije, puta madre. No, no, no puede ser. Entonces ahí estaba mi primo, pues, en la fiesta. Luego, escúchame, huevón, mi papá está afuera. Saca de la mierda. No. Mi papá está afuera. Necesito irme a mi casa. Sal y distráelo. Y me dijo, no, 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 escúchame. Él está por allá. Vamos por atrás y salimos y vamos corriendo. Tío, ¿qué tal? Tengo un par de miguitas. Ya está. Ya está. Le digo, ya es chévere. Entonces mi papá estaba por ahí. Vemos y toda la fiesta estaba como que, ya, sal. Ay, ya, ya. Ya está. Sí, se confobló. Así como ustedes con Yoshio. Ya vale. Haz tu meeting. Guarda con tus orejas nomás. Mar del porro. Ya, bueno, y la cosa es que, este, salgo corriendo, pues, salgo por atrás con mi primo y, puta, y le meto un pique, pero horrible, un piquetón. Que te cagaste. Terrible. No, no. Llego a mi edificio. Entro por atrás de mi edificio por si acaso. Todo fue por atrás. Todo fue por atrás. Puro Detroit. Desde el perreo hasta el último. Entonces, entro a mi edificio. Mi primo se va. Y yo comienzo a subir las escaleras, pero así a todo, mañas. Además, salgo por la ventana, pero como que así, ¿no? Ya llevo al cuarto piso. Veo por la ventana y veo a mi papá entrando al edificio. Y yo, ¡cucha, puta, pijama al toque! Me eché y la dormida más agitada de la vida me metí. Ay, mi hijita tiene pesadillas. Bueno, ese ronquido. Ah, ya, la de caricatura. Te lo juro, güey. Esa, ya, ya, ya. Y mi espada es más. Ay, mi hijita tiene asma, creo. Bueno, voy a hacerle eucalipto. El huevón ha llegado y yo ya estaba echada con mi pijama y todo. Y va y me dice, ¡Norca! Y yo, y yo jato. Ah. ¡Norca! Y yo me muevo, pues, no. Y yo como que, ¿qué? Ahora no me acuerdo más hipócrita. Perdón, mamá, ¿verdad? Está durmiendo. Un saludo, señor. Muy tarde, muy tarde, muy tarde. Ay, un saludo, señor. Tiene que ser un saludo como Néctar. En el saludo. Ya no, vámonos, vámonos. Bueno, gente, bienvenidos a mi programa. ¡Un aplauso, por favor! Hasta las luces ya me hacen, cabrón. ¡Oye, Cristian, carajo! No, está desesperado porque queda poca memoria. Hay que terminar esta huevada. Bueno, amigos, hemos llegado al final. ¡Ay, espérate! ¿Y qué pasó con tu papá? ¡Ah, chucha, verdad! Perdón, me da la de mi papá. ¡No, cuidado, cuidado! ¡No! Ya, abuelo, y la cosa es que mi papá me despierta y yo como que, ¿qué? ¿Qué pasa? Y me dice, ¿dónde has estado? Y yo, ¿cómo que dónde? Acá, pues. Yo he venido a tu cuarto y tú no estabas. Le digo, ah, porque fui al baño. Y me dice, luego fui al baño y tú no estabas. ¿Y ya estaba acá? Y le digo, no, y le dije, mira mi papá, ay, qué inocente mi papito más lindo. Me dice, le digo, agarra y que me dice. Agarra y que me dice. Que yo le digo y me dice. Agarra y que le digo y que me dice, eh, va a ser. Va a ser. No, ahí no más, ahí no más, ahí no más, gracias. No, y yo agarra y le digo, después que me dice, yo he revisado el baño y tú no estabas. Y yo le digo, ¿revisaste la cocina? Y me miro y me dijo, no. Sí tienes cara, sí tienes cara de ver todo en la cocina. Y yo le digo, fui a tomar agua. Ha traído su portátil, el otro. Quiero saber quién es. Oye, carajo. Has traído gente de Trujillo para que te hagan para la verdad. A ver, un aplauso a los trujillanos. Cuidado la gente, cuidado la gente de alrededor, cuidado. Agarren sus cosas que son más peligrosos. Guarden, no le texten a nadie porque te roban números. Te huelen, pero. Y ahí lo webé, lo webé, y pensé a mi papá como que, ay, ay, ay. Y si te creyó. Ay, ya no salgas más, ¿ah? No, no va a salir, que va a salir. Mira la cocina, mierda. Y le digo, papá, estoy en pijama, le digo. Yo estaba en pijama, pues, de verdad, porque me había cambiado. Y con tacos. Tacos. Con tacos. Perdón, señor, que estaba con pantys, con pantys. Cogíme de pantys. No, no le enseñé. No, ya, y le digo, estoy con pijama, le digo, ¿a dónde qué te pasa? Y ahí se fue. Y ahí de ahí creo que fue la última vez que me escapé cuando ya casi me chapa. Es un genio, ¿ah? Un genio. Para mí que le dio sueño. Dijo, puta, que chucha, me voy a pelear contigo a las tres de la mañana. Ay, ya estás acá, ya, no jodas. Sana y salva, yo espero que no seas embargada. Más que creo que sea eso, más que nada. Sí, claro. Claro, ya estoy segura, pero, ¿no? Ya está. Pero sí, pues, no pasé reche. Ay, va bien. A mí me pasa cada rato acá. Sí, lo sé. O hay veces que estoy hablando, estoy hablando así, volteo y me meto un microfonazo en el diente. Puta, y tengo que seguir nomás. Se llama... Se hace muy seguido. Sí, memoria emotiva. Pero bueno, ahora sí, amigos, hemos llegado al final de este programa. Que ha sido un programón gracias a ustedes y un programón gracias a nuestra invitada, a la gran Doña Dolores. Lo máximo, Doña Dolores. Cuéntanos cuándo tienes show. Cuéntanos para poder ir. Ya saben, el 22 de julio, o sea, ahorita nomás ahorita, porque esto sale el jueves, ¿no? Sí. Ya. El 22, este lunes, el martes es feriado. ¿Sabían que era el martes feriado? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es feriado? Nadie sabe. Nadie sabe por qué. Ese, Quiñones, ¿no? Quiñones, Quiñones. Yo empiezo clases el martes, nada que he feriado. Nada, no hay clases el martes por el día de la aviación. Ahí está claro. Ah, no, sí, entonces sí, está feriado. Es el día de la aviación peruana. Saquen sus aviones. Entonces, el 22 de julio a las 7 y media de la noche en la estación de Barranco, una noche con Dolores, entran a la venta en Teleticket y en la puerta del local, o si no me escriben a mis redes sociales. ¿Y los completísimos tienen descuento o no tienen descuento? Mi vida, tú estás invitada a comprar tus entradas en Teleticket. Dolores, Dolores. ¡Ay! Ya está. Ahí está. Bien sacudido. No, de verdad. Pañito húmedo nomás, pañito húmedo. Ya está, queda. No para mí, huevas, para los demás, para la gente que te está viendo. Obviamente que toda la gente que está viendo me puede escribir a cualquiera de mis redes, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook o OnlyFans. Y me escriben ahí, vengo de completa, quiero mi descuento, les doy la mitad de precios. 50% de descuento para una noche con Dolores. Este 22 no se lo pueden perder en la estación de Barranco. Joshio, ¿tú trabajas? Yo. No sean chupapingas. No, yo gente en Instagram, estoy en Twitch, estoy en Kik también, así que cualquier cosita por ahí. Espérate un ratito. ¿Estás en qué? En Twitch y en Kik. Ay, qué vieja que estoy, carajo. Plataformas de... Que hace como transmisiones en vivo, jugando y cosas así. Ah, sí. Cállate, ya nadie te he preguntado. Ahí estamos con toda la chaviza. Te han dicho cuarentona. Me faltan cuatro años. Miente, 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 miente. Para... Para 50, ve, apunta. ¿Quién está? ¿Quién es? Oye, carajo. Al fondo está que lanzan, vamos. Al fondo está que lanzan, la gente está que se mete... Ese grupito se me separa. Está huevón. Cada que hago así, los veo así. Mentira, fiscalía, no. Aquí no hay eso. Eso es mentira. Aquí solamente hay pura risa y amor. Puro jajaja. Puro jajaja. Nada más por si acaso. Bueno, amigos, vamos a terminar este programa. Muchas gracias. Ay, Oshio, por favor, grandes aplausos para él. Fuerte los aplausos que ya estará volviendo antes de que se vaya, pues, al primer mundo, Antes de que se vaya la mierda. Claro que sí. Y también tenemos el show de Quique Bien Parado. Todos los completísimos tenemos un porcentaje de cuento. Así que vayan a Quique Bien Parado, que es un comediante mexicano. Viene para hacer show una sola noche y es recague de risa. Es un señor comediante. Tiene parálisis cerebral y hace stand-up comedy. Lo hace de concha su madre. Lo hace de puta madre. Muy chévere. Recomendado. Vayan a verlo, de todas maneras. Y acá está saliendo, pues, el QR y su flyer. Oye, escúchame, ¿y él está sentado por la parálisis? No, él está parado. Por eso se llama Quique Bien Parado. Ay, ay, ay. Sí. O sea, bien, bien, tampoco, ¿no? O sea, bien, bien parado, tampoco, pero... Es como cuando agarras tu jabón, que está lisita, y luego la arrugas y luego la estiras, una guada así. Para que no raspe, para que no raspe. Claro, claro. O sea, tiene una pierna de aluminio. No, mentira. Mentira, amigo Quique. Dándole suerte para ti. Nos vemos, nos vemos en el show, de todas maneras. Y muchas gracias, amigos. Un aplauso para todos ustedes, que han sido un público espectacular. Público increíble de lunes por la noche. Muchas gracias. Y a los que están en sus casas también, por favor, denle like, comenten. Ustedes también, pongan ahí. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. ¿Quieren ganar o no quieren ganar sus premios? Ok, tienen descuento con el cuarto rojo, con Medificio Depp y con Republic of Shoes. Obviamente, todo lo que vayan de completa. Muchas gracias a todos. Y eso ha sido todo. Apláutame, pues, a mí. ¡Ey! Mentira. Muchas gracias, amigos. Los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Esto fue Completo. ¡Gracias!